Estamos con Daniel Kelly, responsable de la Agencia de Seguridad Vial. Bueno, Daniel, más o menos para que nos cuente un poquito cómo se viene manejando el tema de la seguridad. Ahora van a estar un poquito con más presencia en el parque natural. Obviamente, cuando llega a fin de año, hay que ajustar un poquito más los controles. Sí, 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 pese a los inconvenientes que tenemos. Bueno, hablo de inconvenientes en cuanto al tema de que tenemos que tener agentes dispuestos en los pasos a nivel, tanto de Alverde como de Rivadavia, por el hecho de que están arreglando una de las manos del paso a nivel de Rivadavia. Y bueno, eso nos lleva a personal. Pero vamos a tratar de tener presencia en el parque natural, sobre todo los fines de semana, con el objeto de que la gente pueda ir más seguro, viajar más seguro, conducir de una forma más segura y tratar de evitar accidentes. Bueno, sabemos que a lo mejor estar con la gente es un tanto complicado, pero bueno, se trata de que la gente tome conciencia de la prevención, ¿no? Sí, sí, sí. Nada es posible si la misma gente no toma conciencia de la manera de conducir, de respetar las normas de tránsito, de respetar las indicaciones de los agentes, que en definitiva y en beneficio de ellos estamos trabajando. Sin el apoyo de la gente, de las personas, de la ciudadanía, sería imposible, ¿no? Así que aprovecho para pedir esto, ¿no? El tema de que la gente pueda colaborar, entender y de alguna manera poder lograr en forma conjunta una mejor forma de conducirse. Bueno, cambiando de tema, mañana se van a entregar unos certificados para los chicos que hicieron los cursos, que están próximos a sacar el carnet de conducir por primera vez. Sí, es un curso que se hizo durante este año, es una prueba piloto, es la primera vez que se hizo. Estaba destinado a los alumnos, en este caso participaron alumnos de la Escuela San José, del Colegio San José, y de la Secundaria 10, que funciona en la Escuela 8, y estaba destinado a aquellos chicos que estaban terminando el quinto año, que tienen 16 años, que no pudieron, de alguna manera, acorde a la edad, lograr o poder lograr el tema de la obtención de la licencia de conducir. Hay un decreto municipal, hay una ordenancia que así lo permite, y que van a ser beneficiados con el tema del arancelamiento, van a ser exentos. Previo a eso, por supuesto, había que acreditar la edad. En este caso, bueno, hicieron el curso del cual participamos, o sea, la Agencia de Seguridad Vial. También han participado otras instituciones, como el Cudado de Faltas, Intermed, el Hospital, CPA. Cada uno de ellos, o cada una de esas instituciones, organizaciones, aportando licencias de conducir, también estuvo presente. Aportando desde su óptica, lo mejor de sí, como para que los alumnos o estos chicos tengan una visión integral y puedan así acceder a lo que es la licencia de conducir. Ojalá que siga el año que viene, porque es una iniciativa, me parece, muy interesante, además, para beneficio de ellos y también para beneficio de su propia familia. Pero, por supuesto, sí. La idea es que verdaderamente tengan conocimientos, nociones de temas de tránsito, puedan acceder, porque este es un beneficio importantísimo. Al tener 16 años, no tener la edad habilitante para conducir, esto les permite, de alguna manera, poder acceder antes a poder conducir motos, ciclomotores, hasta cierta cilindrada, hablamos de 50, ¿no? Entonces, de esta manera, de alguna manera, van a tener el beneficio de que con anterioridad, a cumplir la mayoría de edad, van a poder después cambiar de categoría mucho más rápido, debido a que la ley hoy prevé que tengan, sean mayores de edad, mayores de 21, o que para acceder de una categoría a la otra, tengan que tener como mínimo dos años en la categoría para poder acceder y poder conducir una moto de mayor cilindrada.